Hola a todos, Loterio y Lotera. Tenemos de nuevo como protagonista al Skoda Fabia War Rally Car, que vimos en un vídeo no hace mucho, en el que tenía las ruedas hechas porbo, las tenía deshechas, de haberla pegado con pegamento y dejó como una especie de grasa en lo que es la llanta, la dejó negra prácticamente, ya lo vimos en el vídeo, le quité todo lo que era el neumático que tenía mal y le di con mi top, la metí en agua, le di con mi top y la verdad es que se ha quedado con la vajilla o con cualquiera y se ha quedado perfecto, se han quedado las llantas muy blancas, ha perdido cualquier tema que tuviera así de grasa y ahora pues le encontró unos neumáticos, mirando por ahí, pues tenía unos neumáticos de deshuases que la verdad es que podrían servirle a este coche, yo creo que con eso le quito el espejo como había comentado en el vídeo anterior, que ya se lo quitaré, lo limpia para brisa, son también partes sensibles pero yo creo que se lo voy a dejar porque puede hacer más el daño al quitárselo, al intentar quitárselo que dejárselo puestos y estas partes, los guardabarros que están rotos, estaban rotos por esta zona de aquí más o menos, aquí a esta altura y aquí le puse cola blanca y parece que se han pegado pero no creo yo que esto aguante mucho, esto aguantará dos o tres salidas de pista y listo, entonces este vídeo de hoy es algo muy sencillo, es una de las reparaciones más básicas que hay para el tema Scalectric junto al cambio de trencillas, este coche le puse, traía las trencillas dobles, no muy largas y se las he puesto de forma simple, de modo, que se puedan aprovechar un poquito más, que tengan un poquito más de vida, mi idea era este coche no hacerle ningún desembolso, sino repararlo, ponerlo a punto con un poquito de tiempo y lo que tuviera por ahí debería hacer, entonces he estado mirando, he encontrado estos cuatro neumáticos, sé que uno perteneció a un Citroën Zara y los otros tres creo que pertenecieron a un Ford RS 200, creo, no estoy muy seguro, la verdad, pero creo que de ahí venían, entonces se pueden poner los neumáticos con el coche montado, lo que pasa es que es un poquito complicadete, que voy a hacer, vemos el dibujo de los neumáticos, hay algunos que están mejor que otros, lo suyo es ponerle los que están más gastadillos delante, y los que tienen más dibujos detrás, para que tenga un poquito más de adherencia, este tiene buen dibujo, lo reservo ahí, y estos tres, a ver cuáles están más gastadillos, este está gastado, este va ahí para delante, y este también está gastadillo, este para delante, estos dos para atrás, esto es un poquito de, tener un poquito de maña y poco más, tampoco requiere mucho, como son unos neumáticos que ya han tenido su vida, tampoco los quiero forzar mucho para ponerlo, es su medida justa, ha encajado solo, no los quiero forzar mucho para ponerlo, no vaya a ser que los termine rajando, porque hay que tener en cuenta que alguno de estos neumáticos, este a lo mejor lo puedo poner detrás, voy a compararlo porque me da la impresión, que puede tener el dibujo mejor que otro yo creo que éste lo voy a cambiar, este va a ir para atrás, y lo voy a cambiar por éste, que está un poquito más lícito los del Citroën, el del Citroën Zara, ese neumático puede tener, pues a lo mejor es época de el Citroën Zara, es éste, no sé que es éste, porque tiene aquí un poquito del dibujo todavía, ese puede tener prácticamente 15 años, yo creo que 15 años más bien, y los otros pues, si son de los años 80, pues hay que calcular tenemos, tienen por lo menos 30 años, así 30, de 30 para arriba, la verdad, porque éste era de, quizá del 87 por ahí, 30 y pocos años, estos neumáticos tampoco se pueden forzar mucho, a ver si se van a romper, la llanta está quedando muy chula con el neumático puesto, ahora le voy a poner los traseros, que va a llevar un trasero, que va a ser el del Citroën Zara, y otro del Ford RS200, creo, si no recuerdo mal, que estos neumáticos pertenecieron al Ford RS200, que hemos restaurado, que estamos restaurando, porque todavía está en proceso, en uno, aquí en el canal, y que los neumáticos estaban un poquito lisillos, y la idea era ponerle unos nuevos al otro, y éste, pues, le voy a poner el dibujillo para adentro, éste es un pelín de nada más estrecho el del Zara, a ver si no lo termino partiendo, a ver, mira, ha entrado, más o menos, tengo que forzarlo un pelín, con cuidado de no cargarmelo de los neumáticos, éste del Zara, lo noto al tacto más frágil, que los otros que tienen treinta y tantos años ya lo tenemos el coche con sus neumáticos puestos, ahora, pues, montarlo ahora mismo, no tengo un circuito donde probarlo, me veo como rueda un poquillo pero, quizá, dentro de poco tiempo, monté algo muy chiquitito, pero chiquitísimo, chiquitísimo, que va a consistir en una pista de conexión, una recta, cuatro curvas a cerrar por un lado, y cuatro curvas a cerrar por otro no creo que sea más complicado, pues, en eso va a consistir solo para darle un poquito de vuelta y así no se puede tener una noción básica de cómo, ni básica, de cómo rueda el coche pero, por lo menos, para quitarse un poco el mono de rodar el cochecillo, pues, puede dar el tema ahora mismo no tengo más espacio, para montar un circuito en condiciones pero ya llegará así que, ya este coche doy por finalizado su arreglo con estos neumáticos de desguase que tenía por ahí siempre es bueno guardar este no, el tornillo no quiere entrar bien ahí, ahora siempre es bueno guardar algunas piezas de desguase porque hay coches en los que no quieren invertir tiempo ni dinero le pones uno de estos que le quede un poquito de vida una trencilla que le quede un poquito de vida unos neumáticos que todavía estén bien el coche está ya reventadete y a correr y a divertirse con él además en un comentario del vídeo anterior de este coche el compañero ay, no me acuerdo ahora mismo el nombre ay, coño, no me acuerdo bueno, lo podéis ver en el lo pongo en la descripción del vídeo y en los comentarios dice que tiene veintitantas mil revoluciones por minuto este motor así que tiene que ser un coche bastante divertido en pista yo nunca lo he probado y bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo ya luce con sus zapatitos nuevos ahora solo me falta rodarlo y disfrutar de este cochecito y hasta aquí hemos llegado un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!